Vamos a dar lectura a la primera oración de la mañana en la que reflexionamos juntos sobre los pesares que agobian a las madres humanas todas que habitamos esta tierra. ¡Gracias por ver el video! Dios sigue llorando, no lo puedo hacer callar. ¡Ay, qué hermosos son los niños! La chispa divina está. En todas sus expresiones, oh, qué bello es ser, papá. ¡Más damos algo de paz! ¡San bebidos piritosos! Ya probé con la comida, el chupete y el pañal, con la teta, las canciones, la cunita, las gotitas. Y no para de llorar, oh, qué bello es, papá. ¡Oh, sí! ¡Ven, ven! Dadnos paciencia, San Bebidus Transformadnos con velocidad suprema en tu Cordero Más paciente y bondadoso Y si el niño no se calma Yo más paciente estaré Y si sigue con su llanto Tu enseñanza seguiré ¡Oh, qué bello el paraíso de los niños de las madres y su amor! San Bebidus Espíritus merece A que duerman de una vez Aunque sea unos minutos Guata el lunes Si querés Si querés Si más no pienses, San Bebidus Que esa acrílega mi confesión El Espíritu os comprenderá Cuando se mueran Y ya Más Y ya 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 Y ya